Alien, el prototipo virtual y sus figuras. Navegando en el internet, encontré los prototipos virtuales de Alien en su versión Facehugger y como Xenomorfo. Podemos admirar su detalle con gran resolución. Es increíble la evolución a la que ha llegado Mega Construx con esta figura. La primera versión se comercializó en la serie 1 con color negro, luciendo tonos metálicos en color aluminio. Existe una foto que se mostró a la par de la primera, que no se sacó para su producción como tal, pero fue lanzada con algunos cambios para la serie 3 con daño de batalla. Hace poco se mostró otra variante, esta vez en blanco con un wash celeste para la serie 5, aunque con cambios en las extremidades inferiores y sin garras. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones!